Hola, en este vídeo vamos a trabajar con Rainbow para preparar paquetes de traducción y poder traducirlos en otras herramientas de traducción asistida. Las ventajas que tiene preparar paquetes de traducción en Rainbow es que cuando el proyecto es muy grande o queremos utilizar memorias de traducción muy grandes, como recordaréis de vídeos anteriores, podemos indexar dichas memorias en formato Pensive, que es el formato de Rainbow, y así poder manejar el proyecto mucho más rápido. Para ello vamos a ejecutar nuestra aplicación Rainbow, ya la tenemos aquí, y recordad que como siempre tenemos que añadir los archivos que queremos traducir. En esta ocasión son dos archivos ODT y luego también tenemos la memoria de traducción en formato Pensive, que creamos en vídeos anteriores. Por último tendremos un archivo que también utilizaremos con las reglas de segmentación y que utilizaremos en Rainbow para decirle al programa dónde tiene que cortar, si es en oraciones, párrafos y cómo. Bien, pues vamos a empezar con Rainbow, vamos a añadir los archivos, para eso recordad que es botón derecho, añadir documentos, añadimos los otros que tenemos, si fuesen más pues añadiríamos más, y luego en la pestaña de idiomas tenemos que seleccionar la combinación de idiomas que vayamos a necesitar, en este caso es Inglés de Reino Unido, Español, y la codificación UTF-8, UTF-8. Muy bien, tenemos los dos archivos, vamos a irnos a Utilidades y en Translation Kit Creation vamos a empezar a crear nuestro paquete de traducción. Como veréis tiene diferentes pasos, tiene cinco pasos, en este primer paso no tenemos ningún parámetro que configurar, en el siguiente es la segmentación y en la segmentación vamos a poner el archivo que os he proporcionado, que es un archivo SRX, lo vamos a elegir, tenemos aquí, las diferentes opciones lo dejamos igual, en Leveraging, aquí vamos a añadir los recursos lingüísticos, como memorias de traducción, o canales de traducción automática que queramos utilizar. En este caso, recordad también, que habíamos, en vídeos anteriores, habíamos generado una memoria de traducción en formato PENSIVE, que es esta, recordad que es en una carpetita, a ver si no funciona, parece que sí. Hay diferentes configuraciones, en cuanto a las equivalencias aproximadas que queramos aceptar, dependiendo del porcentaje que queramos determinar. hay otra opción para Leveraging, en la cual también podríamos añadir más memorias de traducción, o traducción automática. Y aquí, en la última pestaña, en la de la creación del kit, tenemos diferentes pestañas, una de ellas es el formato en el que queremos crear el paquete. Vamos a crearlo en el formato de Omega T, para que una vez que hayamos creado el proyecto en Omega T, podamos abrirlo con Omega T, traducirlo, y luego volver a procesarlo con Rainbow, para obtener los archivos originales traducidos. Parece un poco lioso, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. También, se podría utilizar el formato XLEAF, que como os irá sonando, es un formato de intercambio, que prácticamente puede ser procesado por cualquier herramienta de traducción asistida. Es un formato de intercambio, un formato estándar, y es muy útil para no tener que depender de una única herramienta de traducción asistida. Bien, pues vamos a elegir el formato Omega T. En la siguiente pestaña, vamos a elegir el nombre del proyecto, que podemos poner TransRainbow, y la carpeta donde queremos depositar el proyecto, que lo que vamos a decir también es TransRainbow, para saber dónde está. Vamos a crearla aquí, y aquí se elige. Muy bien, aquí se podría añadir material de apoyo, pero de momento no lo vamos a hacer. Bien, ya tenemos añadido el archivo de segmentación, con la regla de segmentación, también tenemos añadida la memoria de traducción en formato Pensive, y hemos elegido el formato en el que queremos crear el paquete de traducción, para utilizarlo en Omega T, y dónde lo vamos a poner. Por tanto, a ver, que no me cabe, aquí, bueno, vamos a darle a ejecutar. Una indicación con relación a esta pantalla de leveraging, en algunos casos, por un problema de la interfaz, puede ser que nos aparezca este botoncito para elegir las memorias de traducción, o para elegir la traducción automática que queráis utilizar. Simplemente, ampliando un poco el tamaño de la pantalla, debería salir. Si tenéis algún problema, de todas formas, me podéis comentar. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a darle a ejecutar. Está tardando un poquito, pero está funcionando. Aunque ponga que no responde y parezca que el programa está colgado, está funcionando, y no tiene que tardar demasiado. Parece que ya ha acabado. Vamos a irnos a la carpeta donde habíamos puesto y como veis, la estructura de carpetas es exactamente igual a un proyecto de Omega T, en la que la diferencia radica en que tenemos una carpeta Source en la que se han creado dos archivos en formato XLIF en contraposición a los archivos .odt que son nuestro formato original de verdad y el formato final que queremos tener una vez que hayamos acabado la traducción. Bien, aquí tenemos nuestra memoria de traducción. en este caso la ventaja que tiene Rainbow es que de una memoria de traducción de 800.000 segmentos hemos conseguido con este procesamiento un archivo o una memoria de traducción más pequeña solo con los segmentos relevantes para traducir los archivos que queremos traducir. Así que se mejora muchísimo el rendimiento de la herramienta porque ya no será tan pesado. Perfecto. Ya tenemos creado el paquete de traducción nos vamos a ir a nuestro MegaT aquí lo tenemos y simplemente vamos a ir a abrir el proyecto que hemos creado en Rainbow que aquí lo tenemos a ver si funciona bien sí, parece que sí nos muestra las estadísticas los archivos muy bien y aquí veis en esta parte el editor donde vamos a realizar la traducción que como veréis si hacemos si vamos cambiando de un segmento a otro nos tiene que ir mostrando las a la derecha nos tiene que ir mostrando aquí teníamos uno bueno de hecho aquí lo marca ha metido el fase ya que era un 100% aquí veis también tenemos otro que es Table1 y tenemos una equivalencia aproximada del 100% por lo tanto la incluye automáticamente para determinar aceptar un fase del 100% o de un porcentaje similar en el que tengamos la confianza suficiente de que está bien esto se puede configurar aquí veis no sé si os acordáis ya lo hemos visto en el primer vídeo que hablamos de Omega T si marcamos esta casilla de insertar la mejor equivalencia aproximada y que al menos haya una similitud del 80% pues así se hace de manera automática y vamos más rápido pero tened cuidado porque hay veces que no que puede haber alguna diferencia bien pues entonces aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente traducir todo yo no lo voy a hacer pero vosotros por favor por favor traducidlo se acabaría también aquí como veis no tenemos ningún glosario podríamos añadir un glosario recordad que simplemente se tendría que ir a la carpeta Glossary y poner el archivo tbx bien pues una vez hayáis traducido los archivos tendríamos que ir a crear los documentos traducidos que es finalizar el proyecto ya se ha creado se ve aquí abajo nos vamos a ir a la carpeta target que es la carpeta habitual de los proyectos de Omega T donde se generan los archivos finales y vemos que se han creado los archivos finales traducidos como veréis no están en formato DT sino están en formato XLIF por lo tanto vamos a tener que utilizar otra opción de Rainbow para poder procesar estos archivos una vez que están traducidos y poder tenerlos en el formato original nos vamos otra vez a Rainbow vamos a eliminar estos documentos que hemos estado utilizando antes y añadimos los documentos que hemos generado aquí en nuestra carpeta target añadimos los dos que son los archivos XLIF recordad que tenemos que confirmar la combinación de idiomas la combinación de idiomas y la codificación es correcta como habíamos puesto antes y ahora nos vamos a ir a utilidades y a Translation Keep Post Processing hacemos clic y vemos que tiene dos niveles uno en el que no podemos configurar ningún parámetro y otro en el que tenemos algunas opciones explorad un poco que opción nos vendría mejor de momento funcionaría sin ninguna de ellas por lo tanto vamos a darle a ejecutar aquí en el botón este que pone Step Help en cada uno de los niveles de los pasos en el proceso siempre podemos hacer clic y es una ayuda que nos permite ver que se hace en cada paso si tenemos alguna consulta o si no estamos seguros de cómo hacerlo bien vamos a ejecutar y nos sale un error creo que es porque habíamos parado demasiado vamos a ver vamos a ver si nos ha creado algo Trans Rainbow no parece que no vale ya sé lo que ha pasado los archivos no son no tenemos que incluir los ex-lif sino tenemos que incluir el archivo RKM que es el archivo donde se ha generado la traducción que hemos hecho en Omega T por tanto vamos a por tanto vamos a volver otra vez a Rainbow esto nos sirve para para practicar con la herramienta y ver las diferentes posibilidades tened en cuenta que no siempre va a ser un proceso directo y fácil vamos a elegir entonces ahora los archivos el archivo que os he mencionado de con una extensión RKM utilidades y posprocesar ejecutar y ahora sí que está diciéndonos que va va a procesar a posprocesar dos documentos que tienen formato ODT o que tenían formato ODT y que van a acabar teniendo el mismo formato original ODT son estos dos sí perfecto aquí hay opciones de unir la traducción solo si está fusionar la traducción solo si está aprobada y luego también otra opción para actualizar en las traducciones fusionadas la etiqueta que ponga que está aprobada información información más bien técnica de la combinación de idiomas la fecha en la que se ha creado el ID del paquete pero bueno esto es información interna pues vamos allá continuamos en nuestra estructura de carpetas vamos a ver ahora una carpeta que pone done en esta carpeta en contraposición a lo que normalmente pasa o pasaría si hubiéramos traducido los archivos solo con omega t que una vez que hubiéramos acabado la traducción generaríamos archivos finales y acabarían en target bueno como hemos visto pero como no es el formato que queremos porque lo hemos procesado con rainbow tenemos que procesarlo con rainbow y en la carpeta done tachán tenemos los dos archivos en formato original procesados en omega t y traducidos bien espero que esto os haya ayudado que no haya sido muy lioso tened en cuenta que a lo mejor os podéis preguntar para que utilizamos rainbow si en realidad hemos utilizado omega t son dudas razonables pero cuando la memoria de traducción o el proyecto son muy grandes omega t puede dar problemas recordad que hay que indexar la memoria de traducción y que indexando una memoria de traducción como en el ejemplo de 800.000 segmentos hemos hecho hemos procesado un proyecto de traducción muy rápido solo con los segmentos de la memoria de traducción relevantes para nuestra traducción y esto aumenta mucho la eficiencia y la productividad que es lo que tenemos que tener en nuestro día a día como traductores profesionales bueno pues nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego